Bueno, como relaté en mi discurso, cumplimos 192 años de vida institucional y 67 de existencia acá en la ciudad, así que para nosotros es un día muy especial y agradecido de poder compartir con todos ustedes presentes aquí. ¿Qué puede decir con respecto a la actividad específica del último año que ahora están cumpliendo de aniversario? Bueno, hemos tenido una buena productividad, lo habrán visto acá con los premios que entregamos a toda la persona de brigada, por un buen procedimiento, unos cuantos kilos de cocaína que hemos sacado del mercado y otros trabajos de índole federal que, bueno, a veces no se da mucha publicidad porque continúa su tramitación y su investigación, pero estamos trabajando, estamos bien. Bueno, realmente es un orgullo participar por primera vez en este mandato de una nueva versión nueva de la Policía Federal y en representación de la Defensoría del Pueblo hemos premiado, reconocido por la labor a un agente, pero en representación de ella todo lo que cumplen a través de la fuerza de la Policía Federal, su enorme y digna labor diaria en nuestra comunidad de Río Cuarto. ¿Cuál es el análisis que hace el último año de la Policía Federal en la ciudad? Creo que la función y el desafío de la Policía Federal, entre otras diarias que cumplen la lucha contra el narcotráfico, es una lucha que sin lugar a dudas es un flagelo que afecta a toda la comunidad y el combatirlo es una de las misiones esenciales y creo que dentro de lo que es el tema de seguridad es un tema esencial no solo por nuestro presente sino por lo que significa el futuro. Entonces creo que comunidad y como en representación de la ciudadanía de Río Cuarto como defensor del pueblo, no tenemos más que no solo reconocerlo este día sino que apoyarlo y darle todo el aliento en la labor diaria que cumplen porque creo que tanto la Policía Federal como la Policía de la Provincia de Córdoba que está trabajando con esto que ha tomado en boga en nuestra comunidad hay que reconocer no solo desde el escándalo público que por allí sucede en algunos malos funcionarios sino que reconocer principalmente la labor silenciosa de la mayoría de las fuerzas que son honestas, trabajadoras y ponen en juego su vida para combatir en defensa de toda nuestra comunidad. Entonces felicitarlo, estar presente y dar nuevamente un agradecimiento por participar en este nuevo aniversario de la Policía Federal. Gracias por ver el video.